Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor, tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria, ni por paz, no por destino, te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición, no por salud Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte No me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, te serviré Señor Amor díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, hoy le puedo sentir Vamos una vez más, adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios, hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición, iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Y usted va a coronar de favores de misericordia Para bendecir tu vida, iglesia A las palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya